El 17 de agosto La cárcel del Paso, Texas Tiene 28 escalones Donde bajan los causantes A dar sus declaraciones Unos vienen con 20 años Otros vienen con un día Otros con 18 meses A la penitenciaría Nos sacaron de la corte A las 11 de la noche Nos llevaron para el Lipo Nos montaron en un coche Ya viene silbando El tren y repican las campanas Le pregunto a Mister Gil Que si vamos pa' Luciana Mister Gil con su risita Me contesta no señor Pasaremos de Luciana Derechito a Levenport Exclusivamente Exclusivamente para hombres, amigo Es bonito el contrabando Se gana mucho dinero Pero lo que más me puede Pero lo que más me puede Las penas del prisionero Ay, te mando mamacita Un suspiro y un abrazo Aquí dan fin las mañanas Del contrabando del paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!